Bueno, muy buenas, bienvenidos una vez más por el canal. En el día de hoy nos encontramos en un título llamado Lotus Simulator porque me gustaría comprobar cuáles han sido los avances que han ido habiendo a lo largo de todo este tiempo ya que hace poquito Lotus Simulator cumplió un año, un año desde su lanzamiento. Este día fue el 18 de septiembre del año 2018. Por lo tanto, bueno, ya ha cumplido, ya lleva un año y pico en el mercado. Y nada, lo dicho, me gustaría ver cuáles son los avances, cuáles son los cambios que nos ofrece a día de hoy Lotus Simulator y sobre todo comprobar si vale la pena gastarse el dineral que cuesta este simulador, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, antes de nada me gustaría abrir un pequeño paréntesis y es que para aquella gente que ande buscando gameplay, quiero avisaros que en este vídeo no lo vais a poder encontrar o si eso lo podréis encontrar al final de este mismo. ¿Por qué? Porque a día de hoy Lotus Simulator pues no ofrece muchísimo que digamos. Así que te ahorro el tiempo, ya que es una cosa que no se puede recuperar, te ahorro el tiempo y bueno, te recomiendo que si andas buscando ese gameplay del cual estamos hablando que busques o que mires algún otro vídeo. Dicho lo cual y cerrado ese paréntesis, vamos a centrarnos ahora sí que sí en Lotus Simulator. Y para introducir este juego me gustaría dar la bienvenida a todas aquellas personas que no conozcan este simulador, entre comillas vuelvo a repetir. Os lo introduzco básicamente para que os hagáis una idea un poco en qué consiste. Hace un año, tal y como os acabo de mencionar, el día 18 de septiembre del 2018, nos encontramos con este denominado Lotus Simulator. Lotus son las iniciales de diferentes medios de transporte de pasajeros. Bueno, y de mercancía ya veremos, porque este juego aspira a ser el juego de los juegos o mejor dicho, el denominado simulador de los simuladores. ¿Por qué? Porque trata de albergar todos los medios de transporte posible. Desde tranvías, pasando por carretera, barcos no sé si quieren hacer o ya han abandonado, han desistido, pero sin embargo sí que se quieren centrar en la aviación. Una movida, pero un movidón impresionante. ¿Qué pasa? Pues que a día de hoy, a septiembre de 2019, esto simplemente es mero humo. Además, quieren hacer todo esto también modo multijugador como nunca antes lo habíamos visto. Así que yo creo que os podéis hacer ya una idea, aquella gente que no os conozca Lotus Simulator, por dónde van los tiros, ¿de acuerdo? Entonces, hace ya bastante tiempo que no lo he subido por el canal, porque no han sacado grandes avances, y el equipo desarrollador a mí me da bastante rabia, porque es un equipo que por lo visto no es muy grande, pero que aspira a mucho, no tiene muchos recursos, y está desarrollando un juego, entre comillas, porque lo que está haciendo es dar las herramientas para que la comunidad le haga el juego. Para que os hagáis una idea, os pongo un ejemplo. Ayer me descargué el Lotus Simulator, que lo compré el día de su lanzamiento, me costó 40 euros, y me descargué 2 gigas de juego, y me instalé un par de mapas, no muchos, un par de mapas. Total, que me descargué más de 20 gigas en modificaciones, en la Steam Workshop, porque afortunadamente esto tiene Steam Workshop. Entonces, os podéis hacer una idea, ¿no? Los desarrolladores simplemente se basan en pulir fallos, ¿vale? Se centra, mejor dicho, en pulir fallos, a mi parecer, ¿eh? Todo esto es mi canal y yo doy mis opiniones. A mi parecer, se centran en resolver fallos, y sobre todo en mejorar las herramientas del mapeo. De hecho, si leís el título, pone Lotus Tools Early Access. ¿Por qué? Porque ni siquiera se atreven, yo creo que a día de hoy, a llamarlo Simulator. Pero el juego como tal se llama Lotus Simulator. Bien, si queréis saber más sobre el juego, que sepáis que tenéis otros vídeos explicativos en el canal. Entonces, ya hemos introducido todo un poco, vamos a centrarnos en lo que hay actualmente. Vuelvo a repetir, a septiembre de 2019. Hace poquito, hace escasas semanas, una semana o dos, de cuando estoy grabando esto, salió por fin el modo multijugador. Un modo multijugador, perdón, disculpadme, que todavía no he podido probar, porque cuando he entrado, resulta que había 17 jugadores en todo el mundo jugando al Lotus Simulator. Desconozco si jugando al multiplayer o no, pero muy poca gente. A día de hoy tampoco ha salido nada de autobuses, nada de aviones, solamente tenemos el tranvía, el único tranvía que viene incluido, digo de forma oficial, tenemos el único tranvía que viene incluido y tenemos el único mapa que se llama Diorama o Diorema, no sé muy bien cómo se pronuncia la cosa. Por supuesto, han sacado, la comunidad ha ido desarrollando cosillas, pocas, pero bueno, cosillas. Y con este juego ya estaba muy emocionado, porque para mí, en mi cabeza, era el heredero, o es el heredero, pero de, no sé, a lo mejor cuando mi hijo tenga 20 años lo puede gozar, lo puede disfrutar, pero para mí es el heredero de OMSI. Por lo tanto, se le podría denominar para nosotros OMSI 3, ¿vale? Pero a día de hoy solamente tenemos, simplemente, tranvías. La cosa, hace poquito salió en el modo multijugador, por supuesto, han ido sacando alguna que otra actualización, repito, simplemente centrándose en el mapeo. Y nada, me gustaría analizar esta herramienta de modo multijugador, porque tiene cosillas interesantes que prometen, pero que a día de hoy es humo. A la par, también me gustaría recordaros que salió un DLC, el primer DLC para este Lotus Tools, ¿vale? Pues ya tiene su DLC, concretamente de Múnich, vale 35 euros más, ni me lo he comprado. Y nada, pues puedes transportar personas, pero digamos que la gente se teletransporta desde la parada hasta el vehículo, en fin, es todo muy rollo. La cuestión, vamos a entrar en el modo multijugador, y como veis, nos sale este menú. Deduzco que aquí deberían de salir partidas, pero como no hay nadie, ahora mismo mirad, en la parte inferior derecha os pone que hay 25 jugadores. Esos son todos los jugadores que hay, deduzco, jugando a este juego, o al menos en línea. Pero no hay ninguna partida, no aparece ninguna partida, no sé muy bien cómo funciona este menú. Pero nosotros vamos a tratar de crear una partida y de ver cuáles son las opciones que hay hasta el momento. Otra cosa es que funcione o no funcione, ni nos daremos una vueltecita solos, pero en una partida multijugador, en lo que hay, ¿de acuerdo? En lo que ofrece Lotus Simulator, 40 euros de TS. Vale, entonces tenemos dos opciones, tenemos unirnos a la partida y crear una partida. Después aquí, pues tenemos nombre de la partida, líder de la partida, en fin. Pero como no hay ninguna partida, al menos visible para mí, pues nada. Le podemos dar aquí a filtrar, pero nada, esto no... Mostrar todas las partidas que hay, no hay nada, no me sale absolutamente nada. Entonces vamos a crear una partida nosotros. Fijaos hasta qué punto está verde esto, que ni siquiera le podemos poner contraseña, o al menos yo no sé ponérsela. Tiene opciones absurdas, como por ejemplo que te ponga nombres aleatorios. La verdad, yo no sé por qué invierten tiempo en sacar código. Yo no sé si esto va a ser un vídeo informativo, avance o crítica. Yo creo que va a ser todo un poco, ¿vale? Porque siento la necesidad de tener que dar mi opinión. Lo lamento, ¿de acuerdo? Si os molesta, perdón. Bueno, si nos molesta no... Centrémonos. No sé, es que le puedes dar aquí, te salen nombres aleatorios. Pues yo voy a poner aquí... No sé, por ejemplo, YouTube... YouTube va bien, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Podemos elegir mapas. De momento, estos mapas me salen aquí como que no están instalados. Parece ser que tienen que ser mapas adaptados para el modo multijugador. Yo no tengo ninguno de estos mapas instalados. Creo que esto de Munchen es el DLC. Pero, ya os digo, yo no lo tengo comprado y no me pienso gastar por el momento 35 euros. Tampoco os recomiendo que lo hagáis vosotros. Solamente podemos elegir el de Diorama, en mi caso, que es el que viene por defecto. Le damos a OK. Y, vale, sí, exacto. Le damos a OK. ¿Y qué más? Bueno, y podemos elegir aquí los vehículos. Cosas que me llaman la atención y que, bueno, me gustaría que participaseis a través de los comentarios a ver cuáles son vuestras opiniones. Por supuesto, pone que podemos elegir mapas en el servidor, pero pone que podemos elegir un máximo de 15 mapas. Yo esto no lo comprendo. Es decir, vamos a ver, si voy a jugar a un mapa, ¿para qué quiero 14 más? ¿No? No sé. A lo mejor es para que no tengas que ir creando todo el rato el servidor y que puedas ir rotando. No lo entiendo, la verdad. Muy útil no lo veo. Pero ya el colmo de los colmos es este de aquí. El de Addons. O sea, claro, es que no he activado el cursor. Pero bueno, justo debajo de mapas pone Addons. Y nos marca entre... Perdón, ¿qué me hago? Entre corchetes o entre paréntesis, no lo tengo del todo claro. Pone máximo 25, ¿vale? Entonces yo he seleccionado ahora mismo, pues, 5 vehículos. ¿Qué pasa? Que para instalar mapas de la comunidad, esos mapas requieren otros mods, ¿no? El típico funcionamiento de la Steam Workshop. Si yo me descargo un mapa, como me he descargado 20 gigas de mapa. Que me he descargado pocos mapas. 20 gigas de mapas. Y ese mapa tiene como... No sé, ha habido algunos que han sido... Yo creo que tenía más de 30. O sea, tenía que suscribirme a 30 mods externos para que este mapa funcionase. ¿Cómo me las apaño? Porque fijaos, es que sale aquí todo. Yo esto no lo entiendo. ¿Sabéis lo que os digo? Yo esto no lo comprendo. Sí, vale. Estos son repains, tal y cual. Vale, sí. Todo esto lo pillo, ¿vale? Pero... En fin. Veo una inconcluencia ahí. Bien. Ah, mirad. Tenemos aquí una partida. We love local transport. Este hombre se tiene que haber inventado. Tratamos de entrar. Bueno, vamos a dejar esto aquí aparte. Si queréis en un futuro, busco a ver si puedo colarme en alguna partida. Pero quiero enseñaros cómo funciona el crear una partida, ¿de acuerdo? Porque hay cosas interesantes a investigar. Vale, le hemos dado ya a crear. Y nos sale la siguiente ventana. Digamos que es un conjunto de ventanas. Y tienes que ir avanzando, configurándolo todo para comenzar la partida, ¿vale? Entonces, bueno, actualmente estamos nosotros. Solamente estamos nosotros. Y en la parte derecha podemos elegir el día. Vamos a poner 25, porque esto lo estaréis viendo. Si todo va bien, el día 25. Y bueno, pues ahora mismo son la una menos cuarto aproximadamente. Con esto podéis saber a qué hora estamos. O sea, a qué hora es. Bien. Cosillas que comentar. Cada 10 segundos se actualiza el servidor. Es decir, que si tú vas tocando cosas. Si aquí pongo yo, que quiero que sea a las 8 de la tarde. Pues cada 10 segundos se actualiza. Entonces tenemos que dar ese margen. Algo curioso, la verdad. No es un mecanismo que haya visto yo mucho por ahí. Antes sí que me aparecía la opción de poder cambiar el tiempo y tal. Ahora, por lo visto, pues no aparece. Bueno, creo que aquí ya no hay nada más. Entonces le vamos a pasar a la siguiente ventana. Y tenemos nuestro conductor, que somos nosotros. Si clicamos sobre él, nos salen opciones en la parte derecha. Podemos elegir el punto de spawn, ¿no? El punto de spawn en esta ocasión, pues no sé muy bien cuál poner. Vamos a poner Hofgarten, Betrie, no sé qué, no sé cuántos. Porque estamos en el mapa alemán. Y esto sería como horario. Como veis, no hay ningún horario. Porque creo que ni siquiera lo han implementado. Esta opción de voltear, no sirve para darle la vuelta al tranvía. Pero bueno, que a mí me da igual. Y ojo a esto, porque me llama bastante la atención. Módulos of the play. O sea, módulos para jugar, ¿no? Entiendo. Y no sale el avión. Y aquí abajo me pone módulos of the entry o algo así. Y me pone sobre raíles. Es decir, ferrocarril, tranvía, etcétera, etcétera. Esto me da a entender que a lo mejor en un... No sé, vosotros opinad. Me da a entender que a lo mejor en un futuro... Ya os digo, cuando mi hijo tenga 20 años... A lo mejor en un futuro, en un mismo mapa... Pues uno puede llevar un tranvía. Mientras que tu amigo puede llevar un autobús. Mientras que tu otro amigo puede ir con un avión. Pero claro, o con un helicóptero. Pero claro, ¿cómo de grande tiene que ser un mapa? Para que tú puedas ir con aviones por ahí. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, a lo mejor si esto fuese un mapa global... Lo podría entender, ¿no? Es decir, coger el planeta Tierra... Y representarlo dentro del Otur Simulator. Esto es una auténtica animalada. Esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Sería algo parecido, por ejemplo... A lo que sucede con X-Plane. Pero claro, X-Plane... O cualquier simulador de vuelo... Sí que es cierto que son escalas reales... Pero es un juego que pesa muchísimo... Y que ni siquiera se centra en mecánicas de vehículos... Sobre vehículos terrestres... Ni sobre railes, ni nada. Es decir, esto es... Al menos yo lo veo una auténtica locura. Bueno, la cuestión... Simplemente os quería comentar eso. Pone que la longitud del vehículo son 20 metros. Tal y cual. Esto creo que es la anchura. Electric... Bueno, de momento aquí no deja elegir nada más. Por lo tanto, vamos a pasar a la siguiente opción. Esta opción... No sé... Settings... Aquí en Privaterreman... Ah, vale. Que podemos hacer el servidor privado. Bueno, pues mira. Lo vamos a hacer privado. No, vamos a dejarlo abierto. No sea que entre alguien... Eh, no. Ya no lo puedo cambiar. Ah, vale. Cada 10 segundos puedo cambiarlo. Vale, bueno. Bueno, pues nada. Lo dejamos abierto por si alguien quiere entrar. Y esta opción roja, el cubo ese rojo que hay ahí, sirve para poner todas las opciones aleatorias. No nos interesa. Entonces pasamos a la siguiente ventana. De nuevo, vamos a centrarnos ahora en personalizar la partida. Seleccionamos nuestro conductor. Y en la parte derecha nos aparecen los vehículos que podemos conducir. En esta ocasión voy a llevar simplemente los tranvías que vienen por defecto en el juego. Porque más no puedo hacer, ¿no? Entonces, podemos elegir si llevar uno, dos, veinte. Puedes llevar todos los conjuntos de tranvías que te dé la gana. Yo voy a poner dos. Porque sería más o menos lo típico, ¿no? Cuando hay gente, pues llevan dos. Esto de aquí no sé muy bien lo que es. Sound Demand Content for... Ah, vale. Sí, que a lo mejor hay unos requisitos para jugar a este mapa. Y bueno, pues si le das ahí te los pone, ¿no? Bien, si pinchamos en el tranvía, se despliega este menú. Y me gustaría analizar esta pantalla, ¿de acuerdo? Fijaos en la parte superior izquierda, donde pone módule. ¿Cómo tenemos tres? Tenemos el módule sobre raíles. Tenemos módule sobre vehículos de carretera. Y el de aviación. Ojo porque gracias a esta ventana, no sé si está en el modo un solo jugador. Si veo que apoyáis bastante el vídeo, pues le echamos un vistazo. Al igual que podemos ir viendo algún mapita que haya hecho la comunidad. Dentro de... Esta ventana nos permite ver qué es lo que tiene pensado, qué es lo que tienen pensado los desarrolladores realizar de aquí en un futuro. De aquí a un futuro, mejor dicho. Bien. Clicamos sobre ferrocarril y tenemos tranvías. Desarrollados solamente tenemos tranvías, ¿vale? Pero tenemos tranvías. Metros. Trenes. Esto que no sé lo que es. Train. Cars. No sé lo que es esto, la verdad. No tengo ni idea. Y los tractos voladores. Como el de Wuppertal, para los que sigáis OMSI. Pues lo mismo. Eso es lo que tienen solamente pensado añadir en el mundo ferroviario. Vamos a ir ahora con los vehículos terrestres. Ojo, eh. Atentos. Tienen pensado implementar autobuses. Es decir, quieren hacer todo OMSI. Pero todo, eh. Todo lo que representa el mundo de las físicas de OMSI. Meterlo. Y que sea solamente, pues, hacer cálculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, es que es imposible calcularlo ahora mismo. Bueno, no es imposible. Es que no me apetece. Es una séptima parte solamente del módulo de carretera. Solo una séptima parte, eh. Todo OMSI. Para que os hagáis una idea. Bueno, autobuses, trolebuses, coches, ¿no? Coches, eh. Caravanas o furgonetas. Y camiones. Y camiones. O sea, ojo que a lo mejor también te meten aquí. Oro, Trax Simulator. ¿Quieren meter aquí? Esto no tengo ni idea de lo que es. E-Karts and Apron Car. No tengo ni idea de lo que es esto. Eh. Bicicletas y motocicletas. Y maquinaría. Maquinaría, pues, eh. Yo que sé, una excavadora. No sé. Incluso tractores. A lo mejor no meten Farming Simulator también, ¿sabéis? Eh. Ya os digo, el simulador de los simuladores. Os lo digo en serio. En fin. Y para terminar tenemos el módulo de aviación. Que aquí no se atreven a poner nada ni siquiera. Absolutamente nada. Por lo tanto, deduzco que están trabajando en los tranvías. Si están trabajando. Y que ya quieren sacar algo de autobuses, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en los tranvías. Podemos elegir aquí State. Pues vamos a poner Alemania, ¿no? Porque como estos son alemanes, Alemania. Eh. Aria, pues, Berlín. Kazán, no sé dónde está. Operador, BVG. ¿Vale? Fabricante. Esto no entiendo muy bien cómo funciona. No sé si es como la ventanita pequeña de OMSI para seleccionar la marca y el modelo del autobús. Porque aquí yo me lo invento, por ejemplo, aquí a los únicos que conozco es AEG, creo. Me suena. Bombardier, creo que era aviones, creo. Y MAN, que son, bueno, que es MAN. MAN lo conoce todo el mundo. Y seleccionamos este tipo. Pero es que si ponemos AEG, también nos sale el mismo. Es decir, yo, Bombardier, no entiendo. No sé si es que esto no funciona, si es roleo, no tengo ni idea. Tipo de conducción, catenaria, ¿vale? La amplitud, pues, vamos a poner 1.435 milímetros. Two-way vehicle, wow, no sé la diferencia. Y la función pasajero, ¿vale? Intuyo que la función, si sacan camiones, pues, será mercancía. Obviamente no va a llevar gente dentro del trailer. Ya os digo, cuando nuestros hijos tengan, pues, con todo lo que acabo de ver, 70 años, por lo menos. Vale. Podemos buscar aquí el vehículo. No vamos a buscarlo porque solamente nos sale este. Y, nada, podemos elegir la pintura. He visto que por aquí que han puesto pinturas. No sé si las he descargado sin querer o yo que sé. Pero le han puesto pinturas al tranvía. Entonces vamos a ponerle las de Renault porque es la única que conozco. Le podemos poner número y matrícula al vehículo, pues, como en OMSI. Sí, exactamente lo mismo. Y después tenemos aquí la parte derecha donde pone equipamiento preestablecido, equipamiento, tal y cual. Todo esto no tengo ni idea. A ver si nuestro moderador, Gery, se anima y actualiza todo un poco. Actualiza la traducción al español, mejor dicho. Y podemos entenderlo un poco más. Pero es que no tengo ni idea de lo que es esto. Vamos a dejarlo todo en por defecto. Y, nada, aquí abajo pone constante de vehículo que no aparece nada más. Creo que este menú ya ha quedado suficientemente modificado. Y aquí, si seleccionamos el otro tranvía, pues, podemos hacer exactamente lo mismo. Y dejarlo igual de forma que vamos a tener dos tranvías con la publicidad de Renault. Pintura, pues, vamos a poner otra vez la de Renault. Bueno, si queréis ponemos otra para que veáis que sí que cambia. Vamos a poner, yo qué sé, vivantes. No sé lo que es esto, pero bueno. Vale, le damos a OK. Genial, y tenemos un tranvía que va a estar enganchado al segundo. Bien, en total, el conjunto de vehículos va a medir 56 metros. Que no es poca cosa. Vale, pues, parece que ya lo tenemos casi todo preparado. Información de pasajeros. Creo que esto es lo que sería el punto Hoth en OMSI. Entonces, vamos a dejarlo por defecto. No vamos a tocar nada. Y le damos a Siguiente. Y ahora ya se está creando la partida. Importante, se escucha el audio bastante fuerte. Voy a intentar bajarlo ahora un poco con Windows. Porque en opciones no aparece... En opciones no existe la posibilidad de poder bajarle el volumen. Tengo que bajárselo con Windows. Así que a ver si se lo puedo bajar en un momento. Está cargando, pues, el inmenso mundo. Porque es gigantesco este mapa, os lo garantizo. 100%. Vale, le dejamos tiempo que cargue. A ver si puedo... Espero que no se pare la grabación. Voy a bajarle un poco el volumen porque quería hacerlo antes y no me he acordado. Entonces lo bajamos por aquí más o menos. Vale. Vale. Y nada, ya estamos dentro del tranvía. Estamos en la cabina. Esta cabina visualmente, a mi parecer, no ha cambiado mucho. Sí que es cierto que hay otras opciones para poder interactuar. Las cuales, si queréis, podemos investigar en un vídeo más adelante. Como siempre os lo dejo a vuestra entera... Bueno, vosotros decidís a vuestra entera disposición. Vosotros decidís... Decidís, perdón, si votáis positivamente esto. Pues haremos otro vídeo. Y si no, pues no perderemos más tiempo. Bueno, en fin. Que visualmente no ha cambiado mucho. Por supuesto, sí que es cierto que se puede interactuar con más cosas. Ya no me acuerdo cómo se ponían los intermitentes ni nada. Pero os voy a enseñar el exterior para que veáis que han añadido coches, pero solamente para el tráfico. No os penséis, ¿eh? Solamente han puesto coches para el tráfico. Bien, pues tenemos la pintura de Renault aquí delante. Y detrás, si os fijáis, está enganchado. Tenemos el otro tranvía con la otra pintura. Visualmente no lo voy a negar que se ve muy bien el tranvía como tal. Mejor que OMSI. Pero sin embargo, fijaos cómo está todavía el juego. Después de un año de desarrollo, ¿eh? Está muy verde. Bien, entonces. No me acuerdo cuál era la campanita. Vamos a avanzar. Había una forma de tocar la campana, pero no me acuerdo cuál era. De forma predefinida. Oye, tío, es que se escucha muy fuerte, ¿eh? Se escucha muy fuerte. Voy a bajarle más el volumen todavía. Lo he puesto casi al mínimo y fijaos cómo se escucha. Vale. Vamos a darnos una vueltecita, ya os digo. Algo de gameplay podemos hacer. Vale, se nos pone en verde. Habría que poner el intermitente, pero no sé cómo se pone. Ha habido una tecla para poner intermitente, pero no tengo ni idea. Y voy a tratar de cambiarme a la vía de la derecha. Yo creo que así, a priori, poco más tengo que enseñaros. Simplemente que veáis cómo está el asunto. No hay tráfico. A día de hoy todavía no hay tráfico. Lo único que hay son pasajeros. Y aparecen solamente en el DLC de Múnich. Un DLC que no me he comprado y que de momento, vuelvo a repetir, no me voy a comprar. Son 35 euros, tío. Yo no sé qué dinero pensé que gano yo con YouTube y con Twitch, pero... Es una pasta, es un pastizal para lo que me ofrece. Todavía no funcionan ni los retrovisores ni nada. Pero una cosa importante es que ya funciona el Ibis. Vale, si pongo aquí línea... Bueno, os prometo que antes funcionaba, ¿vale? No sé si es que al ponerme en marcha pues ya no va, pero antes funcionaba, ¿de acuerdo? Ya va el Ibis y se puede interactuar con él. De hecho, bueno, lo habéis escuchado, ¿no? Cómo suena. Lo que pasa es que ahora no sé si es que se ha rayado. No tengo ni idea. Antes sí que he puesto una línea. Me la he inventado. He puesto la línea 110. Porque no sé cuál es la línea que hay aquí en esta ciudad. Y ya está. Vale. Vamos a ver. Quiero cambiar... La vía. Vale. Porque voy a dar otra vez la vuelta. Por aquí es justamente donde hemos spawneado. Y ahora cuando giremos... Vamos a ir con cuidado y voy a tratar de ponerme en la vía de la derecha. Que es por donde entiendo deberíamos de ir. Vale. Siguen estando los fallos estos del mapa. Que se ven por debajo. El infinito. Vale. Supone que me vas a cambiar a la derecha ahora. De acuerdo. Genial. Eso es otra cosa que no me termina de convencer. Puede que a la gente que suele usar tranvías... Sí, pero a mí no me gusta el que tenga que estar yo pendiente todo el rato de cambiar las vías. De cambiar las agujas. Como en Transit World, pero con tranvías. Ya bastante tengo con el tráfico como para tener que ir cambiando. A lo mejor en la vida real se encargan ellos de cambiar las agujas. No tengo ni idea. Eso si alguien lo sabe, pues estaría genial que me lo dejas a través de los comentarios. Vale. Ya vamos por la vía de la derecha. Una cosa que he descubierto es que... Para manejar el tranvía... Se usa... Bueno. Uso la Q y la Z. Vale. La Q para acelerar. Y la Z para frenar. Pero sin embargo, si le das a la A, que es la tecla que está entre media de las dos, es como que se te pone en neutro y te mantiene la velocidad. O sea, neutro no, perdón. Se te pone en cero la... El trasto este. Vale. Ahora vais a ver. Le voy a dar caña al tranvía. Vale. Y si le doy a la A... ¿Veis? Se pone en cero. Está guay. Creo que antes esta opción no estaba implementada. O por lo menos yo la desconocía. Y bueno, pues ahora ya va. Bien. Esto no me cambiará, ¿no? Vale. Seguimos recto. Pues venga, le damos caña. Si queréis os lo enseño por fuera. Que mola incluso creo que más. Ya funcionan las luces. Algo interesante también. Ya os digo, es que no me acuerdo de cuál era la... No me acuerdo de qué tecla era la... Ya lo diré, que no me sale. La campana esta. La campana típica de los tranvías. Por cierto, ahí hay un semáforo para tranvías. Pero no funciona. Vale. Entonces, como no funciona, pues no podemos hacer mucho. Tenemos que quedarnos con el otro semáforo. ¿Serio? ¿Y cómo se hace? Pues porque antes he probado y me he quedado ahí media hora. El semáforo de la derecha se ha puesto en verde 25 veces y el otro no. Así que... Vale. Pues nada. Vamos a girar por aquí. Porque por allí recto no hay nada. A ver qué tenemos por esta zona. Que por cierto, implementaron los semáforos estos de tranvías que antes no estaban... Este no sé si funciona, la verdad. Tanto no lo he comprobado. Por lo menos detecta el tranvía. Zeta. Yo esto no entiendo lo que significa. Sé que el de la derecha está abierto. Intuyo que está abierto para seguir recto. Vale. Y se pone en verde ahora. Vale. Bien. Por lo menos este sí que me funciona. Este semáforo. Vale. Pues eso. Deduzco que estaba verde para meterse en la cochera. Que sería aquella de ahí adelante. Y ya está. ¿No? Pues nada. Poco más me queda por enseñaros. Esto es lo que hay actualmente del Otur Simulator. En cuanto al multiplayer se refiere. Si ya os digo. Si os mola. Pues puedo tratar de... De unirme a una partida multijugador. A ver qué tal. El multijugador es como lo que siempre habíamos deseado. Es decir. Sale otro jugador con su tranvía tal y cual. Ojalá estuviese eso en OMSI. Y nada. Poco más. La verdad. Poco más. Es lo que hay. Bastante que me ha dado para un vídeo de casi media hora. Pero bueno. Por aquí lo vamos a dejar. Como veis el mapa no da más. De hecho si os miráis a la derecha es lo que hay. El retrovisor ni siquiera funciona. Etcétera. Etcétera. Por lo tanto lo dicho. Por aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado muchísimo. Que si es así lo valoréis positivamente. Que me dejéis vuestras opiniones a través de los comentarios. Y por cierto. Me gustaría recordaros. Y haceros hincapié. En que en la descripción os voy a dejar. Un comentario. Bueno un comentario. Una reseña. Sobre este título. Actualizada. Del Lotus Simulator. Para que la valoréis en Steam positivamente. Y que así la gente hispanohablante. Pueda leerla. Y ahorrarse. Pues 40 euros. Si no los otros 35. Que cuesta el DLC. ¿De acuerdo? Así que nada. Muchos de vosotros. Ya lo habéis valorado positivamente. Así que os lo agradezco. Yo creo que es una buena labor. Para el resto de comunidad. Me despido ya. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchos besitos. Y nos vemos. En la próxima. Hasta luego. Chao. Colabora y apoya al canal. Comprando tus juegos al mejor precio. Utilizando el enlace en la descripción. Muchas gracias. 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 Gracias.